bien chicos bienvenidos una vez más a fundamentos de auditoría en esta oportunidad vamos a conocer un poco acerca de los beneficios de realizar un plan de auditoría si entonces comencemos realizamos un plan de auditoría con qué objetivo o qué finalidad si esto lo hacemos para realizar una descripción de las actividades y los detalles acordados de una auditoría es decir antes de yo procedo a aclarar estos temas que quiero verificar y analizar en cuanto a la auditoría así si bien es cierto cada área de cada empresa si es distinta en ciertos sentidos manejan políticas diferentes pero finalmente con el mismo objetivo entonces antes de yo planifico qué es lo que quiero identificar verificar y analizar en esta auditoría que voy a realizar en ciertas áreas y posterior a ello cumplir claramente con este plan que establecí previamente continuemos que pretende el plan de auditoría financiera este pretende proporcionar una guía completa a los auditores para la evaluación de las áreas claves básicamente lo que estaba explicando hace unos instantes con el fin de obtener datos cuantitativos que permitan el diseño de planes de acción en función de los resultados obtenidos si básicamente pues lo que estaba mencionando al principio continuemos cuál es la información para realizar el plan de la auditoría bien tenemos que algunos datos que permitan al auditor conocer el proceso o área que va a evaluar es decir yo establezco este plan para irme preparado a lo que me voy a enfrentar en la realización del ejercicio y no ir a improvisar si las políticas relacionadas con el proceso de auditar lo hago con manuales de procedimientos con mapas de procesos descripción de estas tareas leyes y regulaciones que pueden afectar estos procesos entre otros si si se da el caso continuemos los elementos que componen este plan de la auditoría son tres y son los siguientes los objetivos de la auditoría primeramente segundo la estructuración del proceso de auditoría y tercero la implementación de la auditoría que claramente estamos realizando continuemos bien en cuanto al primero los objetivos de la auditoría podemos decir que son específicos mensurables alcanzables realistas y limitados a un periodo de ejecución es decir esto debe estar previamente establecido y así yo identifico si especifico esos objetivos a alcanzar que sean claramente realistas limitantes y establezco ese periodo de ejecución en que voy a llevar a cabo este ejercicio de verificación y análisis de los procesos y procedimientos del área que esté auditando en su momento sigamos con el segundo la estructuración del proceso de auditoría se encarga de establecer estos equipos de trabajos es decir yo establezco ese equipo de trabajo que va a llevar a cabo conmigo este ejercicio dependiendo de las áreas que sea en la empresa o no o si es únicamente al área financiera veamos que es tan compleja yo establezco este equipo de trabajo que va a apoyarme en la realización de la tarea seguido de eso los lugares seguido de eso los lugares donde se realizará esta auditoría si eso debe estar claramente claro la fecha y la hora de ejecución porque nosotros para realizar este ejercicio debemos es fijar una fecha con anterioridad para que estos nuestros colabores estén preparados a este proceso que se va a auditar y verificar cuáles debemos también establecer e indicar esto cuáles son esos recursos que vamos a emplear en el en el proceso y en la ejecución de este ejercicio también definir el tiempo requerido para la evaluación y por último los formularios para la recolección de la información que necesitamos bien como tercero el auditor este plan debe ser aprobado por el auditor y el dueño del proceso antes de iniciar la auditoría lo que les decía inicialmente yo no puedo ir a improvisar yo debo ir antes de realizar este ejercicio a un área o departamento en específico irme preparado con esos indicadores y factores cuantitativos que yo quiero identificar verificar y analizar de el área si continuemos en cuanto al programa de auditoría podemos decir que es un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito en específico bien creo que eso está claro en cuanto al siguiente podemos decir hay que responder unas preguntas si antes de realizar este ejercicio nosotros debemos preguntarnos lo siguiente que vas a auditar si segundo puede ser alcance procesos áreas cláusulas aplicables de los procesos financieros en caso de que sea la área financiera entre otros tercero cuando vas a auditar si quinto cuánto durará esta auditoría como yo les mencionaba anteriormente si se da el caso una auditoría no necesariamente debe demorar unas tres o cuatro horas si se da el caso una auditoría puede tardar en tendró entre dos y tres días si por ejemplo de ejecución en caso de que de que sea pues un área muy compleja y que requiera este tiempo estipulado para llevar a cabo la tarea y se consigan los objetivos propuestos otra por qué por qué y con qué objetivo vas a auditar claramente yo hago este proceso de verificación de análisis con el objetivo de identificar esas falencias que tengan ciertas áreas y a partir de allí implementar la mojo la mejora a los procesos en pro de conseguir los objetivos planteados por la organización otra quiénes serán los auditores que hace referencia a especificar ese equipo de trabajo que va a apoyarme a mí en la ejecución de esta actividad continuemos bien chicos en esta oportunidad vamos a dejarlo hasta aquí entonces quiero invitarlos a que posteriormente sigan atentos al material que se carga a la plataforma y que adicional a ello estén pendientes del contenido siguiente a esta temática si tienen dudas ya saben que tienen la pestaña de mensajes para comunicarse conmigo y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto